Música Estamos en las jornadas previas a la inauguración de la plaza que va a ser mañana con el nombre de Xavier Mina que va por el ayuntamiento y también en el homenaje al monolito de su pueblo natal junto al monolito de Notano a las 11, Otano, a las 1 estaremos en la plaza de Amosarío Hemos preparado estas jornadas junto con México en la Casa de Todas y Todos en Monterrey, Nuevo León y nos han mandado varios saludos Quien organiza estas jornadas es el Comité de Otano un grupo que se formó el año pasado para celebrar el Bicentenario de Javier Mina Navarro, guerrillero contra el reto de Napoleón insurgente en México allá es héroe en grado heroico y aquí puedo decir que es una figura de la talla histórica de Javier Mina bastante olvidada Entonces, el año pasado realizamos el Bicentenario este año queremos seguir con esta relación con México y también recordando su figura y hemos preparado estas jornadas que van a constar de la charla de Juan Félix Estúriz sobre nuevas aportaciones a la figura de Javier Mina después una unidad didáctica para que la figura de Javier Mina sea estudiada en los centros de primaria y secretaria de Quepa de la Rea profesor de la Universidad del País Vasco un logisterio y finalmente la conexión que están preparando en México como ven más una charla final sobre los 200 años también del olvido de esas mujeres luchadoras que a lo largo de la historia han luchado por la libertad y que nos va a impartir mecan y jurado Bien, pues empezamos porque tampoco es que tengamos mucho tiempo pero antes queremos comenzar la jornada con el saludo que nos manda María Eugenia del Valle que es la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México entonces ellos como académicos el año pasado participaron al más alto nivel haciendo unas jornadas junto con el Comité de Otano desde el Museo Nacional de Historia de México y esta vez han querido también participar están contentos que se le vaya a poner por fin una plaza a Javier Mina en su tierra y han querido mandar un saludo Entonces nos dice María Eugenia del Valle Homenaje a Javier Mina su nombre será brato a los amantes de la libertad Navarro guerrillero y insulgenio Estimados amigos de Navarra les mandamos un cordial saludo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Soy María Eugenia Alejandra del Valle Prieto Ortega directora de la Dirección de Estudios Históricos Con mucho gusto apoyé el evento del año pasado en el Museo Nacional de Historia en honor al héroe vasco y su urgente mexicano Javier Mina Hoy 11 de noviembre que se está inaugurando la plaza para mañana Javier Mina ante el monolito de Otano en el Palacio del Contestable en Pamplona dedicado a este joven héroe valiente nacido en Otano Navarra el 1 de junio de 1789 quien desde su juventud dio muestras de un gran amor por la libertad de su patria y quien tanto aportó a los movimientos insurgentes en la continencia americana nos complace enviarles nuestro reconocimiento desde la Ciudad de México donde siempre lo recordaremos en la tercera semana de noviembre será presentado aquí un libro dedicado a Javier Mina intitulado Javier Mina el Insurgente Español guerrillero por la libertad del país trataremos que en nuestra memoria quede inscrito el nombre de este ilustre libertado y también nos dicen que les hablamos participe desde que en las 15 jornadas del libro caribeño para todo el Caribe en todos los países también habrá una ponencia de uno de los ponentes del año pasado que hablará de Javier Mina específicamente y presentará este libro muchas gracias y paso la palabra a José Existio en definitiva un joven navarro nacido en Otano de una familia de agricultores y mi conferencia de hoy o la charla que le vamos a dedicar hoy vamos a tratar de mantener el tiempo en su justa medida no es tanto conocer la vida de Javier Mina que entiendo que es conocida por muchas personas de las que estéis aquí hay muchos libros sobre la figura de Javier hay muchos libros en España muchos libros en América muchos más allí muchos más en México allí es un héroe nacional hay monedas que llevan su eficiencia la de 5 pesos en México hay ciudades que se llaman Javier Mina hay infinidad de calles y plazas que se llaman Javier Mina y hay un aeropuerto internacional en Tampico que también se llama Javier para que tengamos un poco una idea del carado de esta figura histórica navarra bien dicho esto yo os remitiría con total énfasis a que si queréis saber más sobre Javier Mina tenéis los libros que editó y que publicó don el señor Ortuño don Manuel Ortuño Martínez que tiene aproximadamente una decena de libros dedicados a Javier él le siguió le escribió Javier vivió 28 años y Manuel Ortuño le dedicó 30 años de su vida a esta figura fijaros como le captó y es que Javier tiene esa capacidad de aunar voluntades de captar con 28 años de vida le dio tiempo a hacer muchísimas cosas y don Manuel que es un español que se exilia a México y se da cuenta de que esta figura nadie se le había explicado a él en España pues comienza a dedicarle no tiempo todo su tiempo desde los 60 hasta los 90 años que falleció a Javier y por lo tanto pues le dedicó más años que usted Javier luego hablaré de él bueno pues esta es la figura de Javier de Javier sabemos que tenía los ojos verdes y el pelo bueno en un idioma nativo de México y por lo tanto pues es como bastante fin de día ¿de acuerdo? bien el título de esta charla pues una vez que os he remitido a los libros de don Manuel Ortuño y también os remitiría a un a un estudio de whatsapp que el año pasado hice yo unas jornadas que se hicieron en el tribunal laboral de Navarra donde expliqué la historia de Javier y una revista del País Vasco que se llama País Vasco y Navarra que se llama Anchíñaco Anchíñaco en el número de junio hay una pequeña historia sobre Javier y una pública por el que os está hablando así que como para incorporaros a esta figura y saber los principales hitos de su vida yo remitiría a estas primeras contactos mi charla de hoy no se va a referir a la vida de Javier digamos linealmente sino que va a ir a aspectos muy concretos que hemos podido investigar este último año y aspectos mucho más si queréis más de detalle que resultan sin embargo particularmente curiosos tanto para los navarros como para los mexicanos así que sin más citación voy a comentar hay un señor que es un político español que se llamaba José María Blanco White es un sevillano que está exiliado en Londres después de la entrada en España de Fernando VII se exilia a Flores de Gibraltar con otros maritanos también con una estudiana Flores de Estrada y en Londres están con Xavier fue una premonición pero él le dedicó esta frase que yo creo que le caracteriza perfectamente su nombre será Grato a los amantes de la libertad lo dijo antes de que fuera a México lo dijo antes de que viviera la epopilla que Xavier vivía bien entonces paso a cuestiones más menudas a cuestiones más de andar por casa porque como bien sabéis Xavier de Londres se va a América junto con Fraiser Bando Teresa de Mier que es un dominico un ex dominico mexicano que tuvo su problemática con la inquisición en España y bueno pues la familia Mier pues me ha dado bastantes quebreros de cabeza este año ¿verdad? ¿por qué? pues porque en el pueblo de Ila Cheta encontramos una bula del siglo XVIII que no sé si veis bien la imagen pero es una bula de indulgencias precisamente del pueblo de Laviano que fue donde fue capturado donde reposan como sabéis los restos de la reina Santa Felicia que tiene que ver con el camino de Santiago fue asesinada por su hermano etcétera y bueno se venera allí en el lugar de la viana y resulta que quien firma la bula o quien expide la bula sería lo mejor se llama don Toribio de Mier obispo de Pampo y entonces esto es lo que a mí me hace investigar quién fue este Toribio de Mier y la familia Mier bien la familia Vela Siménez estaba relacionada con el reino de Navarra repito el nombre los Vela Siménez y en concreto con la Baja Navarra de tal forma que los orígenes de la altísima edad media ayudaron a los reyes pambroneses a las luchas que tenían en la frontera generalmente con el Islam ¿de acuerdo? pero también con Castilla se asentaron en la zona de Álava y en la zona de Álava cuando pasa a ser castellana pues existen bastantes enfrentamientos entre familias no miliarias en particular de esta familia Vela Siménez de origen Navarro con una familia castellana que eran los Fernán González ¿de acuerdo? bueno el enfrentamiento entre nobles llega a tal extremo que hay unas batallas entre ellos de los que aparece llega a la muerte de tres miembros de la familia Fernán González a manos de los Vela Siménez que son de alguna manera proscritos desterrados hacia la zona de Asturias concretamente a una zona que es Peña-Mellera claro todavía seguía el odio y todavía seguían siendo los que habían matado a los Fernán González y en Asturias decidieron cambiar su nombre de Vela Siménez y su origen Navarro por un lugar de Peña-Mellera que es Miel de acuerdo y por lo tanto cambiaron su nombre eran repito como muy dados a D.R.A. y a partir de ahí es la familia Miel bien bueno siendo esto así eran tan guerreros que existe un pequeño abajido en castellano que es adelante en las huestes en los ejércitos castellanos había una máxima que era adelante el de Miel por más valer es decir que de alguna manera eran como muy considerados dentro de lo que es la nobleza española bien pues esa familia de Miel da a Navarra a un obispo que es don Toribio de Miel que es obispo de Pamplona entre los años 1693 a 1698 en el finales del siglo XVII finales del siglo XVII y en 1698 ese año además de obispo de Pamplona es virrey de Navarra virrey de Navarra bien don Toribio de Mier según dicen los libros de historia fue enterrado en la catedral de Pamplona como la mayoría de los obispos y fue enterrado precisamente en la capilla de Santa Águeda no va a ser fácil que encontremos la tumba pero realmente fue enterrado aquí en 1698 esta capilla ni siquiera ahora mismo se llama la capilla de Santa Águeda sino que se llama la capilla de los capellanes pero bueno uno ha descubierto que es la capilla antigua de Santa Águeda muy vinculada a los ciclos digamos de estaciones en este entorno del país vasco y de Navarra y aquí fue enterrado don Toribio de Miel pero con las obras de la catedral que sabéis que han sido relativamente recientes yo no he encontrado el sepulcro de don Toribio de Miel pero aquí fue enterrado bien los Miel pasan a América los Miel pasan a América y donde más asentamiento tienen justamente es en Nueva España es decir en México y hay una serie de personajes de esta familia que son muy importantes en la vida histórica de Nueva España y el más importante de todos es Fraiser Bando Teresa de Miel que es quien acompaña a la Xavier de Londres a Estados Unidos y después a México casualidad no lo creo habían pasado nada más que 100 años desde que el obispo Toribio de Miel había sido obispo de Pamplona por lo tanto Fraiser Bando Teresa de Miel que repito ayudó colaboró y fue la mano derecha de Xavier en todo lo que es la expedición posiblemente en Londres en el exilio ambos Xavier y Fraiser Bando hablaban habían hablado no tanto a lo mejor de los Vela y de su origen navarro pero sí seguro de lo visto que había sido obispo de Pamplona 100 años antes y además había sido nada más y nada menos que de rey de Navarra un tío abuelo un pariente un en definitiva un ancestro de Fraiser Bando Teresa de Miel bien una vez que he comentado este tema de Toribio de Miel y como es un antecesor en definitiva un Fraiser Bando de Teresa de Miel depende de la misma familia noble española seguimos en la catedral bueno de la catedral damos un pequeño salto y nos vamos a la iglesia de San Lorenzo es decir donde está la capilla de San Fermín y nos encontramos en uno de los sitios digamos más nobles de lo que es el altar el retablo de la iglesia de San Lorenzo nos encontramos con una imagen de la Virgen de Guadalupe de México ¿de acuerdo? sabéis que al indio Juan Diego se le aparece en su tilma que es en definitiva su capa le aparece esta Virgen venerada en México pues de ninguna manera absolutamente general y solemne pero que no está solo en México también está en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona algún navarro entiendo que dando gracias por su ventura allí colocó aquí la Virgen de Guadalupe una conexión más entre navarra y iglesia nos vamos a volver a la catedral claustro pues realmente en las basas de lo que es el claustro de los arcos de la catedral de Pamplona pues hay no sé cómo deciros una especie de cartel de libre expresión clandestino de hecho ha sido estudiado veis aquí que la fuente que pongo es Pablo Povcariz todos los siglos están reflejados desde que se construyó el claustro hasta ahora y está lleno de grafitis no es algo novedoso ni de este siglo ni de este momento y en las basas del claustro de la catedral de Pamplona tenemos por ejemplo un cartel que tiene esta adicción es de 1804 dice muera Napoleón creo que se ve bastante claro Napoleón todavía no había entrado en España pero ya tenía muchos detractores y parece que en Navarra también también hay otro graffiti en el claustro de la catedral que está en obras ahora es un poco complicado verlo que tiene esta expresión viva mina ¿de acuerdo? este sí que es evidentemente de la guerra de la independencia y bueno pues Pablo Povcariz no se pronuncia sobre si se refiere a Spoz o se refiere a Xavier Mina yo pienso que si se refiere a Spoz pondría viva Spoz ¿eh? y solo pone viva Mina por lo tanto entiendo que se refiere a Xavier y además hay dos lo que pasa es que uno de ellos en este momento está cerrado tapado por las obras ¿eh? viva Mina por lo tanto aquí también se le veía y se le veía como un héroe que estaba luchando contra los franceses en la guerra de la guerra estas son pues novedades que os quería decir también en el mausoleo de Francisco Spoz sabéis que Francisco Spoz y Mina tío de Xavier que se llamaba Francisco Spoz e Ilunday y que cuando Xavier es cogido preso con los franceses en la vía y llevado a París a la a la prisión de Vincennes bueno Francisco Spoz se trocó su segundo apellido Ilunday por el de Mina precisamente por la fama de su sobrino y luego fue un liberal que luchó contra los carlistas etcétera y bueno muy liberal pero está enterrado en el claustro también de la catedral de Pamprón fijaos lo que da decir la catedral de Pamprón nuestro Xavier Mina está enterrado en la en la la columna de la independencia en Ciudad de México con una llama que nunca se extingue y rodeado de los principales procedes de la independencia mexicana luego hablaremos un punto más de ello vale así que prácticamente tenemos al hilo del casco viejo que es donde estamos bien vamos al al tercero de los de los temas y es Xavier Mina al frente del corso terrestre de Navarra bien yo aquí quería que vierais como esto es un mapa de Navarra donde se están indicando los diferentes sitios donde se están produciendo las escaramuzas las batallas los encuentros armados entre franceses y navarros ¿de acuerdo? y navarros entonces fijaos como si vemos el mapa si vemos el mapa prácticamente todos los todos los encuentros armados son en la zona media de Navarra hay alguno efectivamente en el norte hay algunos en el sur Tudela fue enormemente importante si vais a París en el arco al triunfo veréis que entre las batallas ganadas por los franceses pone Tudela las ganas de comer se limitaron en todo caso pues esta es la zona donde más batallas y donde más acciones armadas hubo y esta es precisamente la zona donde Sabier se estaba moviendo bien esta es un mapa de Navarra del profesor que palabra que a lo mejor luego lo escuchamos donde nos hace referencia a los movimientos del corso terrestre de Navarra que así se llamaba el grupo de los guerreros de Sabier que llegó a tener 1200 hombres entre pie y caballo pensar que Sabier era un chico de 20 años y bueno donde estaba el escondite de Sabier para moverse por toda esta zona verdad desde Estella Viana los arcos y toda la zona media a Ibar y derrotar primero a pequeños convois franceses pero finalmente en campo abierto a cuerpos enteros del ejército francés de hasta 400 hombres como hizo en Navarra bien donde estaba el escondite bueno pues al menos tenemos muy claro donde estaba el escondite y los que estáis aquí que sois de la zona media y de la Vandorua todavía lo tenéis más claro el escondite estaba donde está este rombo es un sitio perfecto es un sitio perfecto ¿por qué? porque este es el lugar donde más seguridad podría alcanzar el gozo terrestre de Navarra y por qué razón porque era un verdadero cinturón de bosques era materialmente imposible para los franceses acercarse acercarse los libros de historia dicen casi todos evidentemente conocen el terreno menos que los que estamos aquí que era en las proximidades de Montreal bien de acuerdo pero eso es enormemente genérico realmente donde estaba el escondite el lugar de máxima seguridad el guardia en general de los guerrilleros pensar que eran muchos era precisamente entre la Valdorua y la Vizcaya de Navarra que hoy sabéis que está prácticamente deshabitada bien ¿por qué estaba ahí? por varias razones fijaros si nos vamos hacia el oeste si nos vamos hacia el oeste le permite a los guerrilleros a través de la Valdorua pasar al camino a Zaragoza al camino real hacia Aragón de manera que les permite hacer sus golpes de mano dar sus batallas algunas muy cruentas y después esconderse de manera que no pudieran ser alcanzados por el ejército francés entrar aquí con un ejército digamos al úsoro en formación etcétera era una locura ya lo intentaron y tuvieron que retroceder porque iban muriendo pues valle tras valle soldados francés hacia aquí podían acceder a la carretera a Monreal y hacia la carretera que va a Jaca enormemente importante como núcleo de 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 enviar armas hacia la zona de Aragón y Zaragoza por lo tanto lo tenían muy cerca podían también a través de la balde iba a llegar a Aragón prácticamente no hay montañas y los presos por ejemplo los llevaba un guerrillero que se llamaba Cholín que era del pueblo de Ártica y que utilizaba esta vía esta vía Cholín era australún no sabía hablar castellano lo entendía pero no lo hablaba y por esta vía los llevaba por zonas poco montañosas de Zaragoza y Huesca hasta el depósito de prisioneros que tenía el ejército español en Lírico ¿de acuerdo? y por el sur fijaos si es importante el lugar y por el sur aquí no está marcado pero donde tengo arma etnolólica el puntero es un juez y en un juez era el prior Casimiro de Miguel e Irujo que era un clérigo que sabía francés y que estaba en contacto con la Junta General de Defensa de todo el país y que a los guerreros los nutría de armamento o de munición y también les daba objetivos y les daba financiación ¿de acuerdo? con Casimiro de Miguel que Irujo que como sabía francés también venía aquí a Pamplona a las tertulias de los jefes y generales franceses y escuchaba de primera mano sus intenciones y rápidamente se las comunicaba a la guerrilla ¿de acuerdo? bien una vez dicho esto sobre donde estaba el corazón de la guerrilla y hay que tener en cuenta que Spock también utilizó este mismo lugar cuando se había escogido preso al labiano el labiano muy cerca de Pamplona demasiado cerca para escotarse el labiano por los endarmes y por el ejército francés y lo llevan a la ciudadela se piensa que lo van a fusilar Napoleón dice fusilenlo salvo que sea más beneficioso para el imperio mantenerlo con vida y el gobernador de Pamplona decide llevarlo a Bayona y llevarlo a París como preso de Estado ¿de acuerdo? salva la vida a pesar de que un gendarme francés le había herido el brazo izquierdo seriamente incluso decidieron cortárselo en Bayona pero él se negó Xavier al final lo salvo mientras Xavier está de los 28 años que vivió estuvo 4 preso en Vincennes en las abueras de París hoy es una parada del metro de París por si alguno quiere ir y ver el Don John ¿qué pasa en Navarra mientras Xavier está en en Vincennes 4 años? ¿qué ocurre en Pamplona? ¿qué ocurre en España? pero en este ámbito en el que nos movemos en Orcoyen en Pamplona y en Navarra estamos en la guerra de independencia luego Wellington va consiguiendo victorias contra los franceses en distintos lugares sobre todo de la meseta y va arrinconando a los franceses hacia Vitoria que es una de las batallas principales donde ya se vio que los franceses probablemente no iban a ganar precisamente la guerra ¿de acuerdo? bueno pues Wellington cuando llegó a Pamplona una vez que habían tomado San Sebastián al asalto y habían saqueado San Sebastián el ejército aliado estaba formado por españoles portugueses ingleses saquearon San Sebastián no saquearon Vitoria porque había un general que era adavés y quedaba Pamplona Pamplona quedaba sin poder ser tomada por los franceses por los aliados bien inspeccionó la zona de Wellington un general de carrera ¿verdad? y decidió que el cuartel general y el puesto de observación lo iba a colocar en Orcoyen ¿por qué? pues que en Orcoyen y desde la casa de la iglesia desde esta casa y desde este balcón era capaz de observar todo el perímetro de Pamplona todo el perímetro de Pamplona este balcón que en mi opinión se debería haber mantenido pues tiene unas resonancias históricas de primero ¿de acuerdo? bien tenía dos puntos avanzados uno en Acella a la altura de lo que sería la residencia vieja en el camino con conexión directa visual con Orcoyen y con Pamplona y otro en Solchate que es un término entre Pamplona y Orcoyen donde hoy está la cárcel ¿de acuerdo? esos dos destacamentos esas dos avanzadillas esos dos asentamientos avanzados y Wellington desde este punto controlaban las entradas y salidas de una ciudad enormemente fortificada posiblemente tenía la mejor fortificación de todo el sur de Europa Pamplona Pamplona no se podía tomar a la santa era imposible Wellington así lo vio y decidió rendir Pamplona por hambre pero Orcoyen sigue siendo un lugar importante ¿por qué? porque ese es un dato que se conocía y imaginaros que encuentro puede ser un general británico de carrera militar de alta graduación de una altivez enorme y enfrente un guerrillero navarro que cuando joven había vendido fruta y verdura en la plaza del ayuntamiento que lo tenemos ahí escrito en el suelo pero que sin ningún tipo de preparación militar había causado enormes perjuiciosos al recito francés fue enormemente importante a unos que dicen que es decisivo en la toma de Zaragoza por ejemplo ¿qué le dice? ¿qué órdenes le da a Spoth Wellington en Orcoyen? bueno yo he leído y releído las memorias de Spoth y no dice que le dijo en Orcoyen dice lo que no le dijo en realidad le dice que va a tener que perseguir a cuerpos de ejércitos franceses por la zona del Pirineo por la zona de Monjón hacia el norte la zona que cruzan los pasos pirinaicos pero yo creo que le dice una cosa y esto es mi opinión yo creo que le dice una cosa muy importante y de la que se queja a partir de ese momento de sus memorias muchísimo muchísimo a Spoth y es que Wellington le transmite que los arrelleros navarros no van a ser los que tomen Pamplona ni los que reindan a los franceses en Pamplona eso es así ocurrió así y para tristeza de todos sus soldados que lo dice varias veces Spoth en sus memorias va a ser el ejército aliado quien vaya a tomar de los franceses a los que conquistó por hambre imaginaos el hambre que se hubiera pasado entre estas paredes los franceses se quedaron sin animales sin caballos sin perros sin ratas sin nada no les dejaba más que salir a por agua y si no los bombardeaba a través de de los dos puestos avanzados y siguiendo las evoluciones del ejército francés a través de un catalejo y desde este balcón de la casa del cura de Orcoyen que hoy no es así pero que el catalejo de Wellington pues era una sofisticación enorme para la época tenía una visión a largo recorrido que los franceses no hacían minimalidad de acuerdo es famoso el catalejo de Wellington algunas cuentas dicen que lo dejó en Orcoyen yo no lo he visto nunca pero parece ser que en algunas relaciones de objetos existentes en la casa del cura aparecía siempre catalejo de Wellington sobre el papel pero yo no lo he visto bien ¿qué ocurrió? que posiblemente también a Scott le dijo que ese dato no se lo pudiera que lo mantuviera secreto y de alguna forma eso hizo que la guerrilla Navarra enfadada con Wellington enfadada porque no podía liberar la tierra por la que tanto había luchado y que era en definitiva su tierra pues se dedicara a otras labores más secundarias dadas por el generalísimo que se llamaba Wellington bien este es Scott el que estuvo en Orcoyen ustedes no liberarán Pamplona Francisco Spoz de Ilundain era de Irozin y era tío como mínimo segundo de Xavier padre de Xavier que llevaba Mina Spoz bien nada que ver con su sobrino utilizando un poco de derecho yo diré que Xavier convencía al ejército por autóritas es decir por convicción por ideas por entusiasmo mientras que este era un militar mano militar y utilizaba la potestas es decir ordeno y mando y este vaya que se fusilaba Javier nunca fusiló sus prisioneros bien aquí aquí he puesto una imagen de Pamplona estamos en medio de este de esta zona ¿verdad? se puede ver se puede ver el río Arba el molino de Icaparroso y lo que son las murallas de Pamplona con las dos torres de la catedral y las torres de Santerri ¿de acuerdo? y se ve como estaba absolutamente amurallada lo que no se ve es la ciudadela entera que hay al otro lado de la ciudad ¿de acuerdo? pero es muy parecido esto es de 1820 para que nos hagamos una idea de lo difícil que era tomar Pamplona ¿de acuerdo? y hay que se utilizar el sistema de por amplio los franceses dejaron Pamplona el 31 de octubre de 1813 absolutamente famélicos hay una batalla absolutamente importante que se produce en Soraure contra Wellington y que duró dos días y que no se supo muy bien quién la había ganado el tema es que la psicología fue y los franceses creyeron haberla perdido y de ahí que cayera la victoria a favor de los ingleses y los aliados y los franceses se arreglaran a su país donde fueron igualmente perseguidos incluso por el propio Spur bien vamos a continuar dejamos Pamplona y nos vamos a nos vamos a México eh Xavier ha estado en Londres se ha convencido de que es un tirano del rey de España Fernando VII y de alguna forma ha decidido luchar por los mexicanos y con los mexicanos por su libertad por la independencia de su país y Xavier lo que viene a decir es que lo hace como idea de derrocar al tirano eh derrocar a Fernando VII al que odiaba como tantos otros españoles bien este es un grabado que ha hecho mi amigo de toda la vida Fernando Poncela y que él es muy escrupuloso con el tema de de los lugares de la arquitectura de los trajes de los sombreros y eh en lo que es la biografía de Xavier Minael ha elegido un momento precioso que es cuando Xavier después de algunas batallas y algunos desembayos en México pues es recibido en el Valle de Santiago que debe ser un verdadero oasis por su hacendado eh don Manuel Roa y aquí se enamora de eh una mexicana Rita Roa y se compromete en el matrimonio ya que recibió muchos avasajos y mucho reconocimiento del pueblo mexicano probablemente fue el momento más dulce si es que lo estuvo de Xavier Mina luchando contra el ejército realista en las tierras de la nueva España ¿de acuerdo? bien yo entiendo que esto les va a costar mucho a nuestros compañeros de México eh bien el virrey de Nueva España era Juan Ruida Pogata y el Iza fue el virrey de México de 1816 a 1820 fue el último virrey que tuvo México bien bueno eh este captura a Xavier Mina a través de un subordinado suyo Orrantia los captura el 27 de octubre de 1817 en la granja en el en el rancho del Benadito del Benadito y en ese mismo instante digamos que asesinan a Pedro Moreno que era el compañero mexicano de Xavier a don Pedro Moreno una un icono de la independencia mexicana no hay ningún tipo de procedimiento lo ejecutan en el acto le cortan la cabeza y a Xavier lo lleva preso y finalmente lo acaba fusilando probablemente por orden de Fernando VII no creo que él como virrey tomara esa decisión pero sí que es cierto que fue condecorado y fijaos que un título nobiliar el confedero conde de Odel Benadito eh para que quedara claro que él había sido quien había apresado tanto a don Pedro Moreno como a nuestro Xavier Mina en México Francisco Xavier Mina bien vamos a continuar un poquito porque este señor va a volver a salir curiosamente y esto ha sido un descubrimiento bien ¿qué ocurre? pues que se produce la muerte de Xavier Mina de 1820 y en 1823 dos hermanos de Xavier dos hermanos de Xavier dos más pequeños que él o su hermano que ha fallecido que ha fallecido no que ha sido diputado en México pasan a vivir a esta casa de Orcoy de manera que en esta casa viven sus hermanos en esta casa viven sus sobrinos y a menudo en esta casa viven también los padres de Xavier que eran de Otano pero que por ejemplo bautizan a sus hijos en la iglesia de Orcoy en esta casa que es la casa de Mina pues hasta el día de hoy ¿de acuerdo? también hay algún grafiti que pone J.M. bien de alguna manera lo que ocurre es que tuvieron que vivir terriblemente todo el proceso y todas las vivencias de su hermano en México de su hermano en México y tuvieron que conocer como su hermano había sido asesinado pero lo más terrible es que bien hago un cambio luego hablo de este tema de Orcoye y sus hermanos en Orcoye pensar que estamos en 1820 y ya están sus hermanos en Orcoye pero previamente se había conseguido la independencia de México si no recuerdo mal en 1821 la patria por la que lucharon tanto Xavier como Pedro Moreno como los curas Morelos de Hidalgo no me quisiera dejar a nadie todos los que son hoy beneméritos de la patria consiguieron la independencia de este país de este país de esta nación con esta dimensión de Horacio por todo esto el río Bravo no era frontera no era frontera este es un mapa de 1824 y es un mapa de los Estados Unidos de Norteamérica por lo tanto reconocimiento de gobierno de los Estados Unidos de la dimensión y de la expansión territorial de México de los Estados Unidos mexicanos que así se llamaban y esto los mexicanos lo saben muy bien pero aquí no lo sabemos este fue el país que ayudó a liberar y finalmente consiguió la independencia con esta dimensión geográfica todas las californias pertenecían a México Nuevo México pertenecía a México y Texas también ¿de acuerdo? bien pero si algo se le puede criticar a España es que yo no sé si hizo bien o no la colonización pero lo que hizo horriblemente mal fue la descolonización los Estados Unidos de Norteamérica llevaban 50 años de independencia cuando México alcanzaba después de 11 años de guerra contra España México está desahogrado México está recién nacido México no tiene estructuras jurídicas ni políticas ni militares y tenemos un vecino del norte en una expansión sin cuartel ¿de acuerdo? de tal forma que hoy la frontera de México no es la frontera inicial de la independencia de México no sé por decir una maldad si construyen un muro y además a su cargo que vaya por aquí arriba pues a lo mejor México lo acepta encantado de manera que el río Bravo no es frontera para nadie solo a través de guerras y por lo tanto a través de títulos jurídicos injustos y más en el siglo XIX se le usurpó a los Estados Unidos mexicanos esa buena parte de la América septentrional ¿de acuerdo? bien bien yo quiero volver un poquito para atrás en el siglo XIX que está en México Sabier Mina había hecho unas proclamas que son muy conocidas y no me voy a detener en ellas aunque os animo a que os veáis en internet las proclamas que hizo una en Estados Unidos una en Estados Unidos lo que había es Estados Unidos pero entonces era Galveston Nueva España y otra cuando desemboca en Soto la Marina pero Sabier antes de entrar en batalla yo no creo que el pensamiento político ideológico y jurídico de Sabier lo podamos encontrar en las proclamas en parte sí pero me he encontrado con un libro de Manuel Porpuño que aunque no resulte demasiado pedagógico voy a leeros porque es una carta que dirige Sabier una vez que lleva un mes en México han construido un fuerte en Tamaulipas ha sentado un poco a sus 300 hombres y se dirige a un brigadier español con el que va a entrar en batalla que se llama Joaquín Arredondo y es tan bonito que yo lo que quiero con esto es que antes de hacer interpretaciones sobre el pensamiento de Sabier lo que vamos a hacer es leer lo que él mismo dijo y a partir de ahí que cada uno interprete que para eso tenemos criterio le dice a su enemigo con el que luego luchó Arredondo un señor un señor mío y de todo me aprecio a ver algunas palabras que cuando entendemos bien vuestra merced sabe de mi arribo y no quiero que nos encontremos sin que hablemos primero con la confianza de paisanos y como militares de honor consideramos lo que éste exige de nosotros para una recíproca resistencia yo me aguardaría bien de proponer a vuestra merced que lo pitiese la resistencia si se tratase de defender los derechos de la nación pues que yo permítanseme decirlo fui de los primeros en defenderla con gloria pero vuestra merced no puede ignorar que si aplaudimos a Fernando de que destronase a su padre porque creíamos que compañero de nuestras desgracias y enseñado por ellas sentiría atención lo que dice ahora el primero los inconvenientes del despotismo y nos libertaría del que Carlos V en Castilla y Felipe II en el reino de Aragón impusieron con bayonetas a los españoles ensangrentados por defender sus derechos así la nación que declaraba guerra a Napoleón y proclamaba a Fernando reclamaba con ahí o al mismo tiempo las cortes antiguo barrate de su libertad que cuantos gobiernos intermedios las procrastinaron impurrieron por solo eso en el abandono y en el desquero reunirlas obedecerlas y la nación entera juró con entusiasmo la constitución que en sustancia es la misma antigua de Castilla que todavía juraban los reyes por forma por observar constitución menos liberal que las de Aragón Valencia y Cataluña que también juraron mantener cuando su reunión y menos liberal todavía que las de Navarra y Vizcaya que todavía persisten este es el mensaje Fernando cuando él penetró por Cataluña en virtud de un tratado vergonzoso con Napoleón que en la nación triunfante rehusó con razón porque se dio el decreto del 2 de febrero de 1814 de no reconocerlo libre ni obedecerlo como rey hasta que no jurase la constitución en el seno de las cortes conforme al artículo 137 este artículo está equivocado no es el artículo 137 de la constitución de Cariz es el artículo 173 que en suma lo que hace es establecer el pronamento del rey y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que se jura no enajenar ni cercenar ninguno de los territorios que pertenecen al imperio escandal cosa que no se cumplió porque en 1898 como bien sabéis Filipinas se vendió a los Estados Unidos por 20 millones de dólares bien a consecuencia dice Xavier ningún homenaje pudo Fernando arrancar de la regencia que presidía su tío el cardenal Borgón pero él y aquí también tenemos a Don Navarro se rodeó de las mayonetas que le prostituyó de lío que era un general Navarro que estaba en Valencia y con el aparato de un conquistador entra en Madrid ataca la representación nacional y encadena a sus más ilustres miembros que habían salvado la patria voy a pasar un poquito más era honor unimos a este tirano bajo el nombre de Fernando los que habíamos resistido bajo el nombre de Napoleón yo me enloque de haber sido el primero con mi tío Spod que os he hacer frente al tirano intentando apoderarme de Pamplona para asido de los patriotas y beneméritos por el llamado el marquesito fue el segundo en Galicia y pereció por tercera siguieron los países renovables y el tirano escapó por horas aquí han venido y otros aquí han venido algunos de los catalanes que conspiraron para apoderarse de figueras y otros que hay desde el año pasado en las montañas de Navarra cuyas cortes permitió últimamente Fernando juntarse para apresarlas y el yugo de este monstruo a quien Europa detesta con un grito unánime y contra quien nos estamos rebatiendo los españoles queríamos ir por agua a nuestros descendientes americanos serían ellos habiéndole nosotros enseñado a conocer sus derechos imprescindibles 20 millones de hombres de los cuales 10 están en esta América cententrional que quieren ser libres y que por serlo pelean desde ya hace 7 años no los vencieran la Europa entera cuanto más un tirano a 2.000 leguas de mar allá mismo no pudiera la guerra de la nación no pudiera la guerra de la nación contra los reyes es lenta pero infalible pobre España únicamente posee 3 navíos de línea 5 fragatas que no puede tripular por falta de dinero él confesó ante los reyes en el congreso de Viena Fernando que era impotente para subyugar las Américas pero los reyes lejos de acordarle los auxilios que pedía lo pusieron a él mismo fuera de la confederación europea y ya voy a terminar pero las luces le dice después de vuestra merced le harán sin duda ver que la esclavitud de España coincidió con la conquista de las indias porque con el dinero los reyes se hicieron independientes de la nación a la cual oprimieron luego con aduanas y monopolios para monopolizar ellos más y más el dinero cesaron por eso de convocar las cortes para pedirles subsidios que no se les acordaba sin obtener primero la reforma de los abusos y asalariaron bayonetas con que encorbaron la nación bajo el infame yugo en que yace después de 300 años ¿qué otro beneficio no resultó del oro de América? al tiempo de su conquista dábamos la ley a Europa después hemos sido y somos su desprecio perdimos nuestra industria agricultura y población mientras que las demás naciones de quienes hemos llegado a ser los indios o los arrieros adquirieron las verdaderas riquezas que abandonamos en pos del oro inútil por ser la libertad más preciosa bueno no puedo apartar finalmente mi gloria de la de mi patria y vengo aquí a libertarla en las Américas con este noble objeto lejos de mí la guerra a ningún español todo el que ama a su patria se me una yo no hago la guerra más que al tirano de España si permitiésemos de este lado 20 millones de esclavos serán los instrumentos más a propósito para oprimir a aquellos 10 que viven en la Venezuela estas son las palabras de Xavier bien voy a continuar un poquito más y voy a ir terminando estábamos en Orkoyen estábamos en esta casa y hemos visto que el virrey de Navarra es nombrado precisamente virrey de Navarra entre los años 1824 y 1826 precisamente Juan Ruiz de Apodaca el conde de Benarito es decir que a 4 kilómetros de la casa de Berco en donde vivían los Mina los hermanos de Xavier estaba gobernando como virrey el que había decretado la el funcionamiento de su hermano tuvo que ser terrible un escarnio para toda la familia tenerlo tan cerca pero por otro lado por otro lado tuvo que ser hermoso saber que no había ganado el virrey español sino que su hermano Xavier había el no pero sus hermanos sí y algunos navarros también México había conseguido la independencia por lo tanto habían vencido las ideas de Xavier a la imposición del virrey que luego se declararon virrey de Navarra tanto en México pero sobre todo en Navarra no le llamaron conde de Benadito le llamaron de guitarra o de conde y le llamaron el Benadito todo el tiempo ¿de acuerdo? bien bueno yo esta alocución se la tengo que dedicar a don Manuel Ortuño Martínez a quien tuve el honor de conocer in memoria nos dejó el año pasado estuvo con Juanjo que estaba aquí conmigo en la iglesia de Orcoye nos dejó maravillados de cómo conocía la geografía de Navarra los distintos montes los distintos pueblos la zona de Xavier esta persona le ha dedicado 30 años de su vida a Xavier Mina y después de fallecer ha dejado todos sus libros y gran parte de su documentación aquí en el archivo general de Navarra y con esto termino dando las gracias a los profesores mexicanos a los que si me deja María José voy a nombrar a tres porque han hecho unos estudios sobre Xavier que son sobresalientes voy a nombrar a doña Guadalupe Jiménez Odinac voy a nombrar a don Gustavo Pérez Rodríguez y voy a nombrar a doña Marta Terán y con ellos a todos y cada uno de los profesores mexicanos porque estos son números abertos muchas gracias a todos aplausos Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.